Continuando con la explicación de los chicos de semate de séptimo grado, pues mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con igualdad de dos expresiones numéricas. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que para escribir simbólicamente que dos expresiones algebraicas representan el mismo valor, también se usa el signo igual. Y para poder explicar esto, pues vamos a desarrollar cada uno de los literales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Representa la igualdad matemática de las expresiones que están en la siguiente balanza, como pueden ver ahí en su pantalla, donde en el literal A, en esta balanza, aquí tenemos lo que es el signo igual y este sería el miembro derecho y este sería el miembro izquierdo. ¿Y cómo quedaría representado lo que es la igualdad? De la siguiente manera, de que ustedes digan lo siguiente, ¿verdad? A X le voy a sumar ¿qué? Le voy a sumar 8 y esto tiene que ser igual a lo que tenemos aquí. ¿A quién? A 10 y esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B, ¿cómo nos va a quedar mi asistente? Nos va a quedar, hagámoslo por aquí, pues, 4X. Le voy a sumar ¿qué? 3. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Igual a 39. Y de esa forma nos va a quedar la respuesta en el literal B. Continuando con la explicación, pues en el literal C, ¿cómo nos va a quedar mi asistente? Bueno, nos va a quedar de la siguiente manera, de que nosotros digamos 3X. Le voy a sumar ¿qué? Le voy a sumar C y ese tiene que ser igual ¿a qué? A 8 más 4. Y de esta forma nosotros estaríamos representando lo que es la igualdad matemática de las expresiones que están en esta balanza. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es el tema en el literal D, nos vamos a echar el siguiente piquete. Decimos nosotros aquí 4X más 2. Lo voy a igualar ¿a qué? A 2X más 6. Y de esta forma nosotros estaríamos que representando la igualdad matemática de las expresiones que están, en este caso, en la balanza del literal D. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.